¡Es POP! Hacemos televisión entrerriana, los entrerrianos que contamos lo que nos pasa, lo que sentimos los entrerrianos, estamos acá en el canal de la Asociación Entrerriana de Telecomunicaciones, así que los orgullosos entrerrianos vemos este canal, vemos nuestras noticias y bueno, y entendemos la vida desde acá, desde la idiosincrasia de los entrerrianos como corresponde. Así que este beso es para Andrés y para toda la gente de la asociación que nos pone al aire cada día para compartir con ustedes este programa que hacemos con tanto amor, con tanto esfuerzo y con tanta energía, energía que, les cuento este secreto, la tomamos de San José, obvio, de nuestra ciudad, de lo que somos en esta localidad, de lo que tenemos, de nuestra historia, de nuestra naturaleza, de todo lo hermoso que es San José. Muy hermoso, recontrahermoso, ¿entienden? Ahora les voy a mostrar unas imágenes para que ustedes me crean que San José es hermoso, que tiene una energía particular que nos permite hacer este programa que se llama POP, algo nuevo en la TV. Así que vayamos a ver qué tan lindo es San José. Gracias por ver el video. Bueno, ¿vieron qué les dije? ¡Qué lindo que es San José! Es hermoso San José entre ríos, maravilloso. Y ustedes tienen que venir a conocernos, claro. Tienen que venirse a San José. Y antes de venirse, cuando estén viniendo, cuando lleguen, entran a sanjose.tur.ar porque ahí van a encontrar toda la información. Ahí van a encontrar los alojamientos, los paseos, la promo. La promo del día San José, que si vienen tres noches, pagan solamente dos en alguno de nuestros alojamientos que están adheridos a esta promo. Y por ejemplo, si quieren venir a combinar vinitos con termas, se encuentran ahí con la experiencia enotermal. Toda la información que necesitan sobre los viñedos de la zona, la van a encontrar ahí. Más todo lo que implica la combinación de esos vinos con las termas. El pase especial a termas, un lugar exclusivo y reservado para vivir esta experiencia. Todo lo que tiene que ver con el restaurante termas, el maridaje, con la comidita de la región, más el vinito. Espectacular. La van a pasar genial si vienen a San José. Y atención, próxima fecha importante, hoy vamos a estar hablando en detalle más de esto. Festival del Mate de Té, 16 de junio. Se vienen a San José, disfrutan con su papá, por ejemplo, el Día del Padre, que es ese fin de semana, que es fin de largo. Y además pueden compartir con nosotros el Festival del Mate de Té. Eso va a estar pasando en San José en los próximos días. Así que no sé qué están esperando para venir a San José. Y acá estamos así, mirá, de brazos abiertos, esperándolos a ustedes a que vengan, agarren moto, bicicleta, lo que sea. Y se vienen para San José a disfrutar y a compartir con nosotros. Ya saben que en julio además viene Fiesta Nacional de la Colonización. Vamos a pasarla, pero fantásticamente bien en esta temporada en San José. Todo el año tenemos oferta nosotros, todo el año. Y se lo demostramos con esto, con la cantidad de eventos que tenemos mes a mes en San José. Para recibirlos. Bueno, dicho esto, yo quiero saber ahora cómo están ustedes en la provincia de Entre Ríos. ¿Cómo estamos hoy provincia de Entre Ríos? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo están sus localidades? Me mandan la fotito a arroba canal 5 San José. Y mis redes sociales personales a arroba marisafo88. Y me cuentan cómo estamos hoy en cada localidad de la provincia. ¿Van a venir para San José Festival del Mate de Té? ¿Se vienen? ¿Fiesta de la colonización se vienen? Cuéntenme por favor. Así nos encontramos y nos vemos. Además ya saben que estas fiestas las cubrimos con Canal 5. Así que me van a encontrar ahí. Hacemos notas, charlamos, nos conocemos. Vénganse para San José a disfrutar y a compartir con nosotros. Pero vamos a ver cómo estamos en la provincia de Entre Ríos en términos de el tiempo. ¿Cómo estamos hoy respecto del tiempo? Y arrancamos como siempre por el norte de la provincia de Entre Ríos. En este martes 4 de junio en el norte tenemos mínima de 6, máxima de 16. Ya la máxima va lindo, ¿me entendés? Ya la máxima está fantástico, sí. Tenemos una complicación. En toda la provincia de Entre Ríos es la misma complicación. Que el cielo va a estar mayormente nublado. Pues es una complejidad. Pero bueno, hay humedad también y la temperatura va a ir increyendo. Estamos como entrando en una especie de veranillo. Dicen que adelantado veranillo de San Juan. Eso es lo que vamos a estar viviendo ahora en estos días. Así que nada, disfrutemos hoy que todavía no está pesado. Parece que en algunas provincias de Argentina va a ser 35 grados. ¿Se entiende? Bueno, acá en Entre Ríos tal vez no tanto, pero bueno, vamos a estar para veranillo. Pasado el norte de la provincia de Entre Ríos, bajamos un poquito. Vamos a ver cómo estamos en el centro, franja centro de la provincia de Entre Ríos. Ahí tenemos mínima de 7, máxima de 16 en este martes. Y también el cielo mayormente nublado. Yo me acerco para acá, mirá, tenue, apenas así como un rayito de sol, tímido, 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 tímido. Pero bueno, el cielo mayormente nublado. Esa es la condición general de toda la provincia de Entre Ríos. Porque ahora nos vamos a ver el sur de la provincia, parte de abajo de la provincia de Entre Ríos. Este sur tiene mínima de 6, máxima de 15, cielo mayormente nublado. Yo digo que estos días hay que aprovecharlos, que no te hace tanto frío. Para mí son reaprovechables. Podemos retomar el tema de la cerveza, podemos, ¿no? Como hacer, ah no, también actividad física, el aire libre. Sí, sí, también podemos hacer. Mientras no vengan las lluvias, cielito nublado y esta temperatura ideal para hacer alguna salida al aire libre. Así está la provincia de Entre Ríos. ¿Y cómo estamos nosotros acá? ¿Cómo estamos en este programa? Nos preguntamos en este punto. Con esta ropita de Karo Cruz. Ah, divina estamos. La comodidad que tengo yo con este jean, no les puedo explicar. Jean tradicional, ¿eh? No, no elastizado. Pero el jean flojito, me encanta. Me encanta, me encanta. Lo re disfruto. Y me hice unas fotitos para el Instagram para que ustedes vean la ropa de Karo Cruz. El beso es para Chechi y para Laura, que ellas me visten siempre. Desde hace muchos años en Karo Cruz y ahora me acompañan también acá en Pop, algo nuevo en la TV. Así que gracias, chicas, por vestirme. Esto es como, no sé, es como Morley, pero no sé, es como un Morley de invierno, re suavecito y súper calentito. Estoy como fascinada con esta remerita que me encanta y es de Karo Cruz. Así los van a encontrar y ahí pueden ver todas las imágenes, fotos, fotos con precio porque las chicas suben todo con precio y eso está buenísimo porque vos ya sabés si te gusta y si además lo podés comprar y vas y compras en Karo Cruz. Los que son de San José van ahora, pero los que no son de San José se lo anotan como punto turístico. Cuando nos vengan a visitar pasan también por Karo Cruz y se llevan toda la ropita más, más linda. Bueno, dicho esto, podemos hacer una pausa. Podemos ir a la primera pausa de Pop. Esta pausa que la hacemos con música. Hoy la pausa la hacemos además con una banda que adoro, con una historia que me gusta mucho también, que es la de Qué Personajes. Hace poco hicieron la reedición de Qué Poco porque fue una de las primeras canciones de Qué Personajes, las primeras que se escucharon, que sonaron, que ellos pudieron grabar. Y ahora, cuando la cantaron en el Estadio Único de La Plata, quedó el registro de eso. Así que se armó todo un clip en torno a ese momento vivido por la banda Qué Personajes. Banda oriunda de Concepción del Uruguay, Orgullo para todos los entrerrianos, Emano Ir y toda la banda. Así que vamos con la música de ellos. Vamos a disfrutar de esta primera pausa de Pop, que es una pausa musical. Adoro tener la pausa musical. Tengo el mate acá, le voy a tomar un matecito, lo voy a escuchar Emano Ir y después volvemos. Y ahí recorremos los portales, hablamos del mate de té. ¿Qué más? Hacemos gimnasia con la profesora Lange. Y hoy les voy a presentar a un amigo con un emprendimiento en San José que viene creciendo un montón y que es un orgullo para mí como amiga, pero para mucha gente de esta localidad también. Así que hagamos todo esto primero con la música, que ya volvemos. ¡Qué poco! Fue para ti Jamás lo habría imaginado Como accidente bien planeado, que de amor, que poco es significativo, el tiempo que todos pasamos. Tantos secretos condenados, que de amor, que de amor, que de amor, que muy, muy pocos, returos. Tantos secretos condenados, que de amor, 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 que de amor. No era amor para mí. Por qué no, no interrumpí mi sentir hacia ti, nena, por qué no ¿Qué puedo imaginar? ¿Cómo es que a veces nos fallamos? Creemos cosas y tan solo vamos a lanzar Por qué no comprende, cómo es que nos involucramos En juegos que nos vuelven malos, con quién no Por qué no, no vestí la emoción, la cruz hacia ti Por qué no, no pensé en ti, ni qué buen sueño de mis sueños elegí Por qué no, no pensé en ti, ni qué dolor de vivir iba a seguir Por qué no, no interrumpí mi sentir hacia ti, nena, por qué no Por qué no, no pensé en ti, ni qué dolor de vivir iba a seguir Por qué no, no pensé en ti, ni qué dolor de vivir iba a seguir Por qué no, no pensé en ti, ni qué dolor de vivir iba a seguir Por qué no, no pensé en ti, ni qué dolor de vivir iba a seguir Y ahora sí, estamos en el segundo bloque de Pop Algo Nuevo en la TV Y en este bloque vamos a hacer el recorrido de los portales Yo por eso no te largo del mate, ¿entendés? En este bloque Porque el recorrido de los portales es como hacer el paseo del perro Así es la vuelta del perro De los domingos, viste, que vas en el auto Tomas un matecito, vas como chusmeteando Es lo mismo, pero en lugar de chusmear Lo que pasa en el pueblo, la ciudad, qué sé yo Chusmeamos los portales, ¿entendés? Recorrido virtual, paseo del perro así, pero virtual Por los portales de la provincia No vamos por Anaris y por el Entre Ríos Por el día, por el once Te hacemos así como un chequeo de todo Vos después tenés que hacer el laburito de ir y entrar Y profundizar en cada noticia Por lo menos en las noticias que te interesan, ¿entendés? Ese es el desafío que te proponemos acá en Pop Algo Nuevo en la TV Pero primero lo primero, matecito en mano Yo me voy a llevar uno ahora Y me voy para allá porque vamos a hacer el recorrido de los portales ¡Vamos! Y comenzamos nuestro recorrido por los medios de la provincia Nos vamos a Análisis Digital ¡Hola Análisis! Análisis tiene como título principal Tras el escándalo llegan 50.000 kilos de leche A cinco centros Conin de Entre Ríos No lo podés creer, ¿no? O sea, eso estaba guardado y se iba a vencer Porque no lo estaban repartiendo Bueno Denunciaron al fiscal Barbosa ante el jury La UCA estimó que la pobreza en Argentina ascendió al 55,5% Y la indigencia al 17,5% Frigerio y Franco firmaron un acuerdo por la obra pública de nación en la provincia Masiva movilización por ni una menos en Paraná Un diputado sesiona con eje en movilidad previsional Y peligran los temas educativos Murió Brozzi, el exdirector de Cultura de Urdinarraín Condenado por abuso de menores En una ceremonia breve, Milei le tomó juramento a Franco como jefe de gabinete La intendenta de Paraná va al Congreso en reclamo de subsidios al transporte Deportes, básquet, Pancho Ramírez clasificó al entrerriano masculino U13 Liga profesional, defensa y justicia e independiente Quedaron a mano Softball Argentina tiene la lista para defender el título sudamericano femenino Paraná abrieron la inscripción para el duatlón de la ciudad El campeonato entre reno de karting pasó con cifras récord por Gualeguay Fútbol, Sarmiento dio el golpe ante San Lorenzo Con el nuevo gasómetro rumbo a la Copa América Lionel Messi llegó a la concentración de Argentina en Miami Tenis Cerúndulo tuvo contra las cuerdas a Djokovic Pero se despidió del Roland Garros ¡Wua! Esto es ciencia afexiva Mirá lo que es No, no, no Copa Libertadores River Talleres y San Lorenzo Mineiro Los cruces para los argentinos Y ¡Wua! Es como que voló, ¿entendés? Y yo voló Y no, no Y yo volé Y él voló por la arboleda Bueno, muy bien ¿Qué más títulos? Que tiene análisis digital Judiciales Contrataciones irregulares La autodenuncia del gobierno cayó en el juzgado del hijo Juría al procurador Apartaron a la senadora Díaz Escándalo de los alimentos La investigación incluye a la ONG OEI Que pagó a funcionarios La Paz Dos hermanos de 14 y 17 años Fueron baleados Tras una gresca con otros menores Detuvieron en Mendoza Dos mujeres por el robo a la comuna de Concepción de Uruguay Delitos rurales Interceptaron 11 cazadores furtivos en Gualeguaychú En Economía Esta semana vence el Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural 2024 Dólares en mayo La agroexportación Trajo un 37% más de divisas Miley subsidia más que Cristina El costo de la electricidad de la mayoría de la población En Cultura Se estrena en Paraná la obra teatral Prontuario.ar Se celebrará el Día Mundial del Ambiente En la Vieja Usina Está abierta la convocatoria Para integrar el Consejo Asesor De la Editorial de Entre Ríos Continúa el ciclo Paraná se cuenta Y unos 300 espectadores Participaron de las últimas proyecciones de cine en la escuela Amo esta política pública Y que este gobierno la siga implementando El ciclo Usina en Peña Colmó de público La Vieja Usina Espectacular Esto también es muy bueno Porque se hace para sostener El folclore Y particularmente también El folclore entrerriano ¿Qué más? En los nacionales Miley fue al Ministerio de Capital Humano Y se reunió con Sandra Petovelo Diputados tratará la movilidad jubilatoria Y la oposición quiere discutir Sobre educación Sandra Petovelo Vamos a seguir adelante Contra las mafias Declaró la Ministra Cristina Kirchner Le contestó a Miley Por el escándalo De los alimentos no repartidos El gobierno se alinea En defensa de Petovelo Y apunta a las organizaciones sociales Primer ni una menos Del gobierno de Miley Con odio Y hambre No hay libertad Y esa es una gran verdad Bueno Los títulos que tiene Análisis Digital Muchas gracias Análisis Nos vamos de acá Para el día online Ahora el día Muy bien Gualeguaychú Tenían más de 20 perros Y animales silvestres Y animales silvestres Paenados La pobreza ya escaló Al 55% De acuerdo a un informe De la UCA ¿Qué más? Nos dice el día online Belén En Bire es muy complejo Salir de una situación De una situación de violencia De género Si no hay un estado presente Lunes frío Lunes frío y con buen tiempo Y con buen tiempo En Gualeguaychú Se espera que aumenten Las temperaturas En la semana Davico anunció El traslado De la planta asfáltica Al parque industrial Y la compra De una nueva maquinaria Títulos que tiene El día Nos dice además Revelaron la identidad Del hombre que murió Al caer desde un puente Tragedia Muy bien Una nena de 7 años Tras caer de un toro mecánico Alertan por Alertan que Los despidos Y suspensiones En el sector industrial Se multiplican Los títulos que nos trae Ahora el día Muchas gracias Eldiaonline.com Nos vamos con El Entrarrios Hola El Entrarrios ¿Cómo estás? Título principal Frigerio firmó Con Nación Un convenio Para reordenar La obra pública En la provincia Reordenar ¿Qué es reordenar? Queremos que arranquen Las obras públicas Que quedaron detenidas Pero si no hay plata ¿Cómo hacemos? La Gruta de Lourdes Impensada Beneficiada Por la detención En Concordia De 12 barras De Nacional Detuvieron A dos mujeres En Mendoza Por el robo millonario A la Municipalidad De La Histórica Agmer Repudió La reforma Previsional Del gobierno Y pidió Revisar Los privilegios De los grupos Concentrados El crédito El crédito puente Que tomó provincia Para cancelar Un bono En dólares Ya generó Casi 12 mil Millones De pesos En intereses Nueva ley Nueva ley De menores Incluirá Revisiones Con el pediatra Para detectar Adicciones A la tecnología Esto es En España Concejal De Juntos Quiere que Avenida Costanera De Concordia Vuelva a llamarse Julio Argentino Roca Esto es En Concordia Luego de la polémica Con los alimentos Guardados En un galpón Llegan 50 mil Kilos de leche En polvo A Entre Ríos Un entrerriano Hincha de boca Se infiltró En cancha De Platense Pero un cronista De ESPN Lo dejó Al descubierto Nación Anunció Que distribuirá Los alimentos Almacenados Con informa Parte del operativo Ni una menos A nueve años De cumplirse La primera marcha En Paraná Hubo una masiva Movilización Murió Un exfuncionario Que cumplió Una pena De 14 años Por corrupción De menores Vouchers educativos Entre Ríos Tiene el menor Monto promedio De ayuda Mensual Era buscado Desde el jueves Y lo hallaron Sin vida En su auto 359 Fueron los casos De dengue Detectados En la última semana Che Tenemos que cuidarnos Acá Que se viene Este veranillo De San Juan Ahora Y claramente Estos bichitos Van a aprovechar El calorcito La humedad Para reproducirse Nuevamente Así que Vayan a dar vuelta A los tarros En los patios Hay que cuidarnos Nuevamente De esto Los valores De la hacienda No logran reputar Y generan Preocupación En Entre Ríos Formación Frente a un geriátrico Y emoción Durante homenaje A bombero De reserva Que más Sorprende Mayor movimiento En el puente Artigas Turismo Es solidario En Paraná Reciben donaciones Para tres Merenderos Que más Tenemos Murió el hombre Que cayó Desde un camión Cuando evacuaba Una casa inundada Títulos Que nos da El Entre Ríos Punto com Pero se me acaba El tiempo Y me voy Para el once Hola El once ¿Cómo estás? El título principal Veranito de San Juan Adelantado ¿En qué provincias Pronostican hasta 35 grados? ¡Guau! Complejo ¿Ah? Frigerio Ahora tenemos Certidumbre Con la obra pública Bueno La certidumbre Será Que se va a hacer La obra pública O que no se va a hacer ¿Cuál es la certidumbre? Modificaron La ley de ministerios Tras la jura de Franco Como jefe de gabinete Un chico de 14 años Manejaba una camioneta Y murió luego De un tremendo choque Tres partidos Ponen fin A la cuarta fecha De la liga profesional Iniciaron demanda Para que los seguros No dejen de ofrecer El servicio De grúa La pobreza En la Argentina Llegó al 55,5% Durante el primer trimestre De 2024 Docentes universitarios De todo el país Realizaron un nuevo paro De 48 horas Martes y miércoles Sin universidades La marcha Año no menos En Paraná Exigió la emergencia En violencia De género Violento Robo Embajada grande Agregó al dueño De una casa Y se llevó La TV Video Tres amigos Se abrazan Antes de ser Arrastrados Por inundación En Italia Rotary Club Suma A la campaña De ayudar Hace bien Por ropa De abrigo Diputados Sesiona este martes Con eje En la movilidad Previsional Vecinos Persiguieron a ladrones Y recuperaron La moto Que habían robado Detuvieron a un profesor Que solicitaba Imágenes íntimas A sus alumnas Estos en Chaco Hacían apuestas Con riñas de gallos En una vivienda Identificaron A 15 personas Bueno Yósper aclaró Que está garantizada La atención Ophthalmológica Y en Santa Fe Médica Fue condenada Por maltratar Y no atender A una anciana En un hogar Los títulos Que tiene para nosotros El 11.com Y de esta manera Estamos Cerrando El recorrido Por medio Ah me faltó El humor De Maxi Subas Aumentó El cole Mirá Y allá del colectivo Por las nubes Gracias Maxi Por el humor Cerramos el recorrido Por los medios Uno Bueno Hasta ahí el paseíto ¿No? Paseíto Por los portales Te chequeamos Todo lo que estaba Pasando por ahí Vos después Vas y profundizas Yo lo que te digo es Ah lo difícil Que está después Encontrar noticias positivas Estamos complicados Yo para mí Es un poco el invierno Que nos está complicando Encontrar noticias positivas Difícil 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 Yo digo Por lo menos existe La cultura y el deporte Que siempre Alguna alegría te trae Hay algunas tristezas también Pero alegría Mayoritariamente Que hay que darle Más amplitud A deporte y a cultura Que siempre Alguna alegría Para el alma Nos traen ¿No? Sí Todo está atravesado Por la crisis Pero bueno Por lo menos Nos traen alguna alegría Así que ahí Rescatamos un poco De eso Y vamos a estar compartiendo Hoy en POM Algo nuevo En la TV Quiero ahora Darles como Este Un poco de información Muy clara Muy precisa De lo que va a ser La fiesta nacional De la colonización En San José Entrada libre Y gratuita En todos los eventos De la fiesta Todo 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 Con entrada libre Y gratuita Nosotros con esta fiesta Celebramos la fundación De nuestra ciudad Que fue el 2 de julio ¿Sí? Desembarco de los inmigrantes Suizos, franceses, italianos Que llegan a esta tierra Traídos por el general Urquiza Y que fundan esta colonia agrícola Que fue San José La segunda del país La primera De entrar ríos Con esta idea De traer inmigrantes Y generar Bueno Colonias productivas Esta fue la idea De ahí surgió San José Y nosotros Celebramos en este sentido La colonización Que es la creación De una colonia productiva Como nuestra ciudad Por eso Les digo a ustedes Que tienen que venir A nuestra fiesta Porque nuestra fiesta Nosotros la hacemos Realmente con muchísimo amor Con mucho cariño Por nuestra localidad Todo el mundo Se compromete en la fiesta Las instituciones Las personas que desfilan Todos, todos, todos Todos, todos Hacemos un gran espectáculo Y es una fiesta Realmente hermosa El municipio La sostiene Con entrada libre Y gratuita Porque las instituciones De la localidad Juntan fondos A partir de esta fiesta Así que es muy importante Para nosotros También como comunistas Y para ustedes Va a ser un gran espectáculo Y van a conocer Y a ver a un pueblo Realmente festejarse Y celebrarse Abrazar las raíces Para construir el futuro Eso es lo que hacemos En nuestra fiesta 37ª Fiesta Nacional De la Colonización Están todos invitados Esto va a ser Lo que va a ocurrir En el fin de semana central Del 5, 6 y 7 de julio Venía a vivir La 37ª Fiesta Nacional De la Colonización 5, 6 y 7 de julio Día viernes 5 Noche de Peña En el predio Multieventos Con Pocho Gaitán Y el cierre De Vikingo Correa Día sábado 6 Almuerzo popular Al mediodía Gastronomía Música Exposición De autos antiguos Y en el escenario central Mario Pereira Y el cierre Con Banda 21 Domingo 7 14 horas Desfile evocativo En Plaza Urquiza Y en el escenario central Del predio Multieventos La noche de cierre Con los Carabajal Y Sergio Galleguillo Además maratón Torneo de pesca Torneo de tiro Gastronomía Música Sabores Y feria de artesanos Y emprendedores 37ª Fiesta Nacional De la Colonización Abrazando raíces Construyendo futuro Te esperamos Entrada libre y gratuita San José Entre Ríos Bueno Van a venir Vengan a San José Vengan a San José El que no pueda venir Lo va a ver a través De la Asociación Entre Ríos Telecomunicaciones Vamos a hacer Una gran transmisión Me va a tocar Estar ahí Con ustedes Contándoles Sobre esta fiesta Contándoles Todo lo que somos Lo que vivimos Lo que sentimos Va a ser realmente Hermoso 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 Poder compartir La Fiesta Nacional De la Colonización Con todos ustedes A través de la pantalla De la tele Pero vengan Porque venir es otra cosa Participar del desfile Vocativo Participar del desfile Ese domingo 7 de julio Es muy emocionante El desfile El desfile es un desfile Totalmente interactivo Van a comer Van a beber Van a bailar Van a pasar muchas cosas Durante ese desfile Seguro como todos los años Además se hace alrededor De nuestra plaza Que es muy Pero muy emblemática Los espectáculos Se hacen en el predio Multieventos Que está más que preparado Para recibir a multitudes Y esto lo digo En cuanto a cantinas A baños Todos los servicios Son espectaculares Así que Se tienen que venir a San José Y vivir esta fiesta Con nosotros Vamos a hacer la pausa Ahora Después de la pausa Volvemos Y viene la profe Solange Y vamos a hacer gimnasia Y les digo más Logro Tentarme Y que yo Atraviese así Mi lugar de cámara Y haga un desafío Así que No se pierdan Lo que viene En el próximo bloque Hagamos la pausa Y ya volvemos Tercer bloque de pop Algo nuevo en la TV Y este es el bloque Para movernos Este es el bloque Para generar actividad física Y lo hacemos Con nuestra amada Querida Profe Solange Nuestro sol Que nos hace reír Sonreír Y en mi caso Nos hace ir En busca del equilibrio Hoy trabaja el equilibrio La profe Solange Equilibrio Ella siempre me dice Yo la cargo un poco Con el equilibrio emocional Pero ella me dice Que en realidad Es real Cuando uno hace actividad física Y es cierto Uno está mejor Emocionalmente Y se estabiliza Y un montón de cosas positivas Pasan en nuestro cuerpo Y en nuestra mente También Y es muy interesante Poder hacerlo además Con la profe Solange Así que Hoy van a ver Cómo yo salgo Detrás de cámara Y voy y digo A ver Yo quiero probar esto Vamos a divertirnos A reírnos Y a entrenar Con la profe Sol Péndola De SP Entrenamientos Bueno Vamos a comenzar A cocinar Cambiamos de programa Te dijiste que el mediodía Te da hambre Bueno depende A qué hora lo mires Claro Pero en general Sí A mediodía A las 12 Por el canal de la ETH Bueno Ahí Para más de 50 canales Sorry Si el que quiere Mandarme una guiannita Yo Como cualquier cosa Menos de salada Las pastas amo Te imaginas no Yo el leído manda Nunca digas nunca Cualquier cosa no escribe Me pregunta la elección No tengo problemas A las 12 estoy siempre Recién levantada No 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 Estoy retirándome Y en el jardín Muy bien Por favor Tendré en mente A esa madre Lo que has cambiado Lo que has cambiado Qué paterno Los domingos Sí Bueno Pero uno Se queda más Acá estamos Retivando las gómen Sí Retivando las gómen Sí Tenemos un poco De afances Bueno Apretamos Sí Entonces ya Empezamos también A entregar en calor Como que cuando haces Para adelante Trabás Digamos Sí Lo que es la zona media Yo duro tu cuerpo Así Ok Así Y ahí Con cara de mal así Ok Bueno Bueno Ah siempre hacía La cosa Bien Nos vamos a ir abajo Y vamos La semana pasada Nos fue muy bien Con la onomatopeya De la bisagra De la chancho Que no caíste En un principio No No Yo te juro Pensé que había hecho El ruido de una bisagra Y cuando me escuché En la edición Dije No no Fue chancho Fue chancho Qué claridad Que tuviste vos Una bisagra Era como Cuando vos querés abrir La puerta Despacito Para que alguien No se despierte Y así Ahí No no Cómo está Eso Y yo hice como ¿Qué va a hacer? Algunos trabajamos Y bueno Otros Hacen ruido Hacen ruido Firmen y hacen ruido Pero bueno No pasa naranja Bien Vamos con uno más Bien Entramos en calor Y nos vamos a ir A nuestra clase Del día de hoy ¿Sí? Pensé que era La estatua Esta del pensador Pero el pensador Gimnasta ¿No? No te estaba mostrando Mi logo Recalculando Disculpame No No calaste No, no, no Pero inclinamelo para acá Pará, está un poquito Rote igual Pero ¿Se ve? Porque está ejercitado No va a estar entero Si no No te creemos Que lo usás El de no tiene logo Falló Bien Vamos a agarrar Lo primero que tengamos en casa Como una pesadosa Pará, pará Porque yo te dejo hacer así Tenés un rulito acá Y me decís ¿Por qué no me dijiste Que tenía peinadora? Entrás con toda esa de peluquera ¿Dónde estás? La de la peluquería Ahora tengo Con saliva Creo que estás bien Pará Chequeate acá En el visor de la cámara Bueno, pero esto cortaron, ¿no? No, nunca cortamos nada En el programa Bueno, lo que pasa es que yo Puedo igual la gente Cuando me ve En la calle Yo ando con un rollete acá Y los pelos así Pero bueno, acá Que si te peinas mucho No te van a conocer Pero bueno Vamos a intentar salir Un poquito presentable Perfecto Ahí estás representable Bueno Vamos a trabajar Hoy les traje Sí, para que trabajemos El equilibrio Ya que lo trabajamos También emocionalmente Ah, era en serio Era Bueno, en el gimnasio Me dicen ¿Por qué hablas así? Dando indicaciones Bien Claro O sea Y me dicen Hoy me dijeron ¿Vos te pensás que estás en pop? Pero Excuse me Very excuse me No, no, no Bueno No importa Pero cuando vayamos De United States Vamos contra el autor, ¿no? Obvio 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 Y obvio Así que no te caliento Pero Vamos a trabajar Un poquito El equilibrio Tanto Como corporalmente Como también Para la vida Esto es en serio Ese De verdad Bien Mirá Bajás ahí Sí Tengo que estar Como un Re derechita Hasta la espalda Sí Y combinado Y el pie tiene que ir derechito también Sí Es como que Ahí estaba un poquito más abajo Mirá No recto recto No es que tengo que hacer por ejemplo Esto ¿Sí? Sí, entendí O bajar solo Bajo entero ¿Sí? Ok Bajo O sea, es un contrapeso ahí entre el piecito y el peso en la mano Azul ¿Sí? Acá Si ustedes por ahí Lo que pueden hacer Es cortarlo Apoyando el pie Y vuelven a bajar Si veo que no me sale ¿Sí? Bueno Hoy Tomamos unos wiki aquí No estamos poniendo Pero No pasa nada No, no Pero ahí re bien Ustedes lo hacen sin Wow Esto es la vida misma Hoy yo vine desequilibrada Entonces, bueno No es así Ya está Mirá Está todo bien Bien Y ahora vamos a ir Al otro lado Ok Siempre recuerden Que me dicen Ay, con este pie no puedo Sí Siempre cuesta Ah, y un lado que te cuesta más Cuesta más con un pie Acá puedes semiflexionar Uy La pierna de apoyo ¿Vos te acordás que está la lámpara, no? Ay No Ay, pa' ti todo Me puse nerviosa No, pero no llego, mirá Ok, ok Bueno, ahora no me sale ninguno más No Perfecto Ahí como hizo la patita para atrás Ese te cuesta arriba Pero cuando vas atrás Te sale re lindo Ahí está Ahí Hay problemas Bueno Vamos a mostrarlo ahí Sí Trabajamos Perfecto No hay que hacer Pero tengo que hacer rápido Si no va lento No hay problema No hay que hacer la alfondrilla Estoy cansado, jefe Vamos ahí Ah, porque tenés más adherencia en el piso ¿No? Bueno No No pasa nada No pasa nada Recalculando Literal esto Ay, yo trato de hacer eso Me repaso, olvídate Esto es en vivo, chicos No Bueno Hoy Estamos en por ahí Las mujeres pueden llegar a tener un poquito menos de equilibrio según las dos A ver, teneme, yo voy a probar a hacerlo Bueno, Marisa lo va a hacer Pero solamente para vos Sí, pero porque creo que no tengo equilibrio Literal Literal Atentí al lujo No tenés que tocar nada Ningún botón Solamente apuntarme ¿Qué? A ver, esta Esta la voy a poner en cámara rápido ¿Esto con este bajo? Sí Baja con el... Ahí Y con la otra ¿Y con la otra? Sí Y ahí arriba ¿Esta arriba? Arriba, rodillo arriba ¿Así? Sí Ay, no Bueno, Marisa vino más equilibrado ¿Verdad? Sí, pero sabes lo que me ven en el tobillo Que era misma profe Literal Mi tobillo dice Voy a estallar Bueno Ya tenemos a alguien que me segundo No No, Marisa es excepcional Bien Te jugamos a trabajar Ay, me quema el tobillo Solange En plancha Bueno, hacete ver Moría Mañana Resonancia Kinesióloga Dayana Schwarz Sí Y no Que nace la quita Bien Lo que vamos a hacer ahora Es dejar bien firme Los... Las muñecas Sí Ahí Vamos a proceder a revisar Una plancha Y vamos a abrir Y cerrar Qué difícil Sí Sí Ahí Mantengo Lo que tengo que tratar Que no suceda Es que Claro Sí Siempre hay Un poco va a golpear igual, ¿no? En el abrir y cerrar ahí Porque tenés que como contenerlo O como Sí, no Pero mientras no hagan esto Ok Que se presione la columna Si me canso Me puedo quedar en plancha O apoyar la rodilla Bien ¿Sí? Seguimos Perfecto Dale, dale, dale Eso Que te elevas un poquito más En lo que sí Que te elevas un poquito más Con las pesitas Le hace más Lo hace más difícil Estamos trabajando mucho El equilibrio En sostenernos Sobre la Ah No es lo mismo A ver Son las bases de apoyo No es lo mismo Cuando apoyamos En el piso Que sobre un elemento Que encima Donde vos haces así Se mueve Claro Bien ¿Sabés lo que más? No, no Las muñecas tendría la miseta Vamos a ir con el tercero Ahí Subo una Y otra Ok Perfecto Muy bien Cuando yo te firmé Salió la silla Todo Así que bueno Bueno Vas a ver un codo Sí, es que ahí Es un punto muy adelante Del plano Por eso Bueno Vamos por acá No, no Pero prefiero Tener lámparas Es que bueno Vamos a ver más Pero crees que nos echen De acá, ¿no? No sé en qué momento Nos sacamos a eso Porque bueno Estamos preparando igual Te quiero decir Algo nuevo 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 Para el programa Muy pronto Muy pronto Muy pronto Bien Y vamos a hacer el último Y yo no me enteré ¿No me consultaron? Así que Los espero Para más Otro día Con más Un poquito más de equilibrio Así que bueno Nos vemos A la próxima Bueno Hasta ahí La profe Solange Con el entrenamiento Increíble El desafío Estuve bastante bien Pero me preocupa Esto de que el equilibrio Depende de las mujeres El momento del mes En que estamos Tenemos más o menos Equilibrio Es increíble Bueno Vamos a hablar De otra cosa Ahora Vamos a hablar De festival De mate de té En San José Se viene esta fiesta Que para nosotros Es una fiesta Pequeñita Pero muy linda Muy íntima Y que nos encanta A nosotros Compartirla Es un festival Pequeñito Pero donde nosotros Compartimos Todo lo que Lo que implica Esta costumbre Tan hermosa Para la costa Del río Uruguay Para San José En particular Que es El mate de té El mate que nosotros Hacemos con base De limón Y que Lo que se infunde En realidad Es té No tiene yerba Tiene té Esto lo explico Porque en otros lugares De Entre Ríos No se consume El mate de té Tan frecuentemente Como acá En la costa Del río Uruguay Así que lo explico Un poquito Algunos lo conocen Pero no todos Así que Tienen que venir A San José A disfrutar A compartir Esta costumbre Con nosotros Acá les vamos a ir pasando Un poco de información Para resumir Lo que se viene En el festival Del mate de té Va a ser El 16 de junio A partir de las 14 horas En El Paseíto El Mercado de Buenos Momentos Que está en 9 de julio Y San Martín Así que no se pueden perder Esta actividad Que va a incluir La presentación Ese día De Los Duendes Pitingo Izaguirre Y Jimmy Danzas Y además va a estar presente Como siempre La Feria de Emprendedores Artesanos Y Manualistas En ese momento Nosotros vamos a hacer El concurso Del mate de té Y lo va a organizar La promoción estudiantil 2025 Así que tienen que anotarse Para participar De este concurso Y si no saben bien Cómo es Vengan al Festi Les enseñan Les prestan ahí Los elementos Y al toque Se presentan A ver si ganan El concurso Les digo que viene Muchas veces gente De Concepción del Uruguay De Concordia De Gualeguaychú Hemos tenido Campeones de mate de té Campeonas de mate de té De Concepción del Uruguay De Concordia Por ejemplo Porque bueno Adhieren a esta tradición Porque es muy Muy de esta costa Y vienen a compartir A San José Para mostrar que pueden hacer El mejor mate de té Además de eso Va a haber Cocina En vivo Con degustaciones A cargo del INTA Y va a estar El mate bingo Organizado por el Jardín Maternal Bichito de Luz Va a haber juego Va a haber sorpresas Es una tarde Muy interactiva Y es un espectáculo Ideal Para compartir Con la familia Así que Si tienen Niños Vénganse para San José Este domingo 16 de junio Para compartir El festival Del mate de té A partir de las 14 horas Día del Padre Termina el almuerzo Y se van a tomar Un matecito de té Ahí A la siesta En el paseíto Este lugar tan hermoso Que tenemos En pleno centro De la ciudad de San José Festival del mate de té Los estamos esperando Vamos a hacer la pausa Ahora Ya volvemos Y al regreso Les voy a presentar A un amigo Y mi mecánico También A Iván Fernández Para que lo conozcan Para que sepan De su emprendimiento Todo lo que está realizando Nuestra ciudad Y lo que está proyectando Eso Y otras cositas más En pop Algo nuevo en la TV Después de esta pausa Último bloque de pop Algo nuevo en la TV Y es momento Es momento de presentarles A un amigo Y un espacio muy especial Pero un amigo mecánico Que comenzó Con un pequeño Tallercito Haciendo algunos arreglos Y que con los años Fue creciendo Y que a veces Uno pasa y dice Che, ¿por qué agrando Tanto el taller? Porque en realidad Empezó a crecer A crecer A crecer A crecer Y hoy es un gran Distribuidor De repuestos En todo el país Y a veces Eso pasa desapercibido Pero además Tienen un servicio Bastante particular Porque combina El hecho de Haber sido Y ser mecánico Y estar al frente De un taller Con la venta De los repuestos Así que No solamente vende También hace Un asesoramiento particular Quiero presentarles A este personaje De nuestra comunidad Que es Iván Fernández Y mostrarles Algo de todo Lo que está desarrollando En San José Próximamente Lo vamos a tener Acá en Pop También Dándonos Algunos consejos En el mantenimiento De autos Esto es Excar RS Uno de los Primeros auspiciantes Que tuvo Pop Algo nuevo en la TV Y que quiero que hoy Lo conozcan Y que sepan De que se trata Todo lo que hace Mi amigo Iván Fernández En San José El 9 de julio 1057 Está Excar RS El taller De un amigo Iván Ahí voy llegando Y Iván justo va Saliendo Hola Ivancho Saludos por medio Entro Y ya me encuentro Con la recepción Habitual Que tiene Excar RS Porque detrás Acá detrás Hay todo un universo Se lo imaginan Se imaginan Yo no sabía Que era tan grande No me acordaba No me acordaba Bueno En realidad Nunca había entrado El depósito El depósito Que es como Todo esto Te genera como Inercia Caminar por ahí De la cantidad De repuestos Que hay Yo conocía La otra parte Del taller De Iván Porque bueno Llevo mi auto Porque mi familia Lleva el auto Ahí hace muchos años Y bueno Pero no conocía Todo este universo Así que decidí Que sí Estaba bueno Charlar con Iván Y no quedarme Solamente con esta parte Del taller Divino Siempre súper prolijos Ellos para trabajar Y vamos a hablar Y a conocer Ahí van todos Dale Y esto era En algún momento Un pequeño taller En San José Y hoy Y hoy es Enorme Estuvimos viendo Los depósitos Esto es gigante Realmente Da gusto verlo Y recorrerlo ¿A dónde van a parar O a dónde pueden ir A parar Toda esa cantidad De repuestos Que hoy hay En Nextcar RS? Bueno Lo que estamos Proyectando No Marisa Desde este tiempo Que venimos Crecimiento Primero crecimos Como taller Por supuesto Teniendo conocimiento Aprendiendo todo Sabiendo que respuestas Son buenas Que es lo que más Se usa Que es lo que más Se comercializa Y toda esa experiencia Nos dio El conocimiento Para poder ofrecerle Esta nueva etapa Que queremos hacer A lo que es La venta Del repuesto Enfocado A dos A dos pilares Nosotros tenemos Enfocado mucho A lo que es La parte del servicio Que es A los talleres mecánicos Con nuestra experiencia Ofrecerle la línea De repuesto Que vamos a utilizar Y Que es conveniente Cambiar Que repuesto es mejor Que calidad es mejor Que esa experiencia Logramos Hay muchos talleres nuevos Que se están iniciando Muchos chicos jóvenes Que por ahí Tienen esa identidad Cómo arrancar Que son talleres Y por ahí se pierden Que se ve Repuesto a comprar Entonces la idea nuestra Es brindarle Una atención técnica No solamente A la venta del repuesto Sino una atención técnica Que queremos abarcar En toda la provincia Claro, pará Esto no es como Entiendo la diferencia No es como Contactarte con una casa Esa repuesto a Buenos Aires Que pedís el código Y de su uso Y de su uso Que no se utiliza Por un portal de venderte Te ponen cualquier cosa ¿Y cómo se conecta Esa persona que tiene un taller O aquel que a lo mejor Arregla el auto Solo En su casa Un cliente Directamente puede contactarse Con ustedes ¿Cómo se conecta? ¿Quién lo atiende acá? Bueno, acá tenemos un grupo En la empresa Hay chicos que están En la parte de venta Tenemos chicos En la parte de taller Pero están independientes A lo que es la venta Se pueden comunicar Por nuestras redes sociales Se pueden comunicar Por WhatsApp Estamos constantemente Contestándonos Con todos los clientes En toda zona Tenemos en todo el país Que estamos ofreciendo Nuestras líneas Y vendiendo Despachando a todos lados Así que Estamos muy contentos Con eso Y haciendo este nuevo enfoque Que te lo vuelvo a repetir Que es al servicio De los chicos nuevos Que arrancan Que tienen esa duda Que nosotros Se la vamos a tratar De sacar Digamos Y ofrecer un buen producto Para que ellos Bueno, así que Cuando te contactás En realidad Lo bueno es que Te atiende alguien Que tiene experiencia En esto Y además de una venta Te da un consejo Sí, exactamente Gracias Iván Dale Bueno, ahí estaba entonces Iván Contándoles Todos los avances Y las novedades Ojalá Que ustedes Lo contacten ahora Si están por comprar Un repuesto Por reparar Llámenlo Y contáctenlo Y estén cerquita Cuando vamos siempre A la pausa Está la publi también De Xcar RS Así que Contacto para él Beso grande Para Iván Y también para Su compañera De vida Pitu Que es mi amiga De la infancia Así nomás Le digo Gente de absoluta confianza Para que los puedan Llamar Y contactar ustedes Ahora Antes de finalizar Pop Hablemos de lo que Nos está pasando Porque está aumentando Aumentando la temperatura Todo aumenta Todo aumenta Qué triste Todo aumenta Pero la temperatura También Estamos pasando Por el veranillo De San Juan Iniciando el veranillo De San Juan Ya les anticipo La noticia Que está en el 11.com Que veíamos hoy Habla de que El sábado Podríamos tener Temperaturas De 28 grados En la provincia De Entre Ríos Hasta 28 grados El sábado Así que vayamos Preparándonos Como para Y qué sé yo Tomar sol ¿No? Disfrutar Y ya les digo Prepáremonos Para que por ahí El sistema inmunológico No sepa lo que pasa Y nos podamos enfermar En los próximos días También Porque es Mucho Mucho El cambio de temperatura Que vamos a tener En estos días Pero esto es Temporal Y se relaciona A esto Que suele ocurrir En cercanías De El santo De San Juan Del 24 de junio Cuando normalmente O cerca de esa fecha Entra Viento norte Y una masa De aire cálido A la Argentina Por eso nosotros Le decimos El veranillo De San Juan En este caso Está como Adelantado Ese ingreso De El aire cálido Acá A nuestra Región Y a la Argentina En general Bueno Pero no es La general De la temporada Esto es como Circunstancial En realidad Nosotros tenemos Previsto Para esta zona Que vamos a tener Un invierno Bien Bien Frío Esa es la realidad Esto que vamos a pasar Ahora Es ciencia ficción De unos días Por eso quiero Compartir con ustedes Un informe Del Servicio Meteorológico Nacional Donde anuncia Respecto de Temperaturas Y precipitaciones Cómo va a estar En la Argentina En general Ustedes presten atención Muy particularmente A la provincia De Entre Ríos A nuestra zona Cómo va a ser El invierno Junio Julio Y agosto Cómo se va A comportar El clima Según el Servicio Meteorológico Nacional Hola a todos ¿Cómo están? Soy José Luis Estela Desde el Servicio Meteorológico Nacional Y les traigo acá El pronóstico Para el próximo invierno ¿Qué va a pasar Con las temperaturas Y precipitaciones En el país Luego de este mayo Extraordinariamente Frío Y mayormente seco? Vayamos a ver Entonces El pronóstico El pronóstico De precipitación Prede mayores chances De registrar Un trimestre Con lluvias inferiores A las normales En gran parte Del país Siendo esta Probabilidad Más alta Hacia el norte Del litoral Sobre el centro Del país Y extremo Sur de Patagonia Las chances De un invierno Deficitario Es similar A que esté Dentro de lo normal Sobre el centro Y sur de Cuyo Ninguna categoría Se ve más favorecida Sobre otra Lo que se denomina Climatología Mientras que En las provincias Del Noa Y norte de Cuyo No se suministra Pronóstico Por ser estación Seca Ahora veamos Que se espera Para la temperatura Un invierno Más frío De lo normal En promedio Es más probable Sobre el centro Y norte De Patagonia Y centro Este De Buenos Aires Temperaturas Normales O inferiores A las normales Tienen igual chance De ocurrencia Hacia el sur Del litoral Córdoba La Pampa Y oeste De Buenos Aires Por otro lado Hacia el extremo Noreste Y noroeste Del país Se prevé Mayor chance A registrar Un invierno Más cálido De lo normal Aunque con mayor Probabilidad Hacia el oeste Del Noa En el resto Del territorio Se espera Una mayor chance A registrar Temperaturas Dentro del rango Normal Es importante Recordar Que esta Previsión Probabilística Debe ser Considerada Sobre el valor Medio Del trimestre Además Cabe remarcar Que la influencia De los forzantes De gran escala Como el niño O la niña Estará debilitada Por lo que Pueden predominar Variaciones Subestacionales Y sinópticas Durante este invierno Es decir Que pueden observarse Variaciones mensuales Y semanales En los patrones De temperatura Y precipitación Bueno Esto ha sido todo Por ahora Como siempre Les recomiendo Que se actualicen Con los pronósticos En la escala Diaria y semanal Y consulten El sistema De alerta temprana Nos vemos En la próxima Bueno Vieron Yo cuando vi esto Vi que el invierno Iba a ser crudo Y todo eso Me acordé mucho De Chechi De quien nos asesora Acá con la moda Que cuando nos presentó Los abrigos De la temporada Dijo Ojo La inversión Va por acá Porque el invierno Va a ser frío Y muy marcado Y es lo que está diciendo Ahora El servicio meteorológico Nacional Para junio Julio Y agosto Y lo compartíamos Acá en Pop Algo nuevo En la TV Bueno Vamos ahora A finalizar Pop Se terminó La edición del martes No te lo puedo creer Terminamos este programa Que hacemos con mucho amor Con mucho fuerza Con mucho trabajo Con la mejor de las energías Por eso nosotros Nos vamos ahora Para recuperar Esa energía Y si a la tarde Recuperamos Recuperamos la energía Y vamos con los niños Y vamos a caminar Y hacemos actividades Y el que tiene novio Ve el novio La novia Y se recupera la energía Y el otro día Vuelve a su trabajo Vuelve a su trabajo Como nosotros Volvemos a este programa Para volver a hacerlo Con mucho amor Por supuesto Yo les quiero decir una cosa Antes de irme Los que están viendo El canal De la Asociación Entre Riena De Telecomunicaciones Canal AED Se me quedan Porque viene José Luis Y Silvana Con todas las noticias De Entre Noticias Que ellos sí que saben Ellos saben un montón Y la tienen Más que más que clara Para contarnos Todo lo que pasa En la provincia De Entre Ríos Nosotros nos vamos Vamos a recuperar Esa energía Mañana volvemos Y te hacemos de nuevo Alto programa Llamado Pop Algo nuevo En la TV Awww